La vida no ha sido la fiesta que imaginamos, pero ya que estamos aquí, bailemos. Yo creo que uno de los peligros, uno de los efectos más complejos que tienen de pronto las dificultades es que nos quitan la alegría, nos quitan las ganas que tal vez podamos tener de seguir adelante, de vivir con intensidad cada día. Pero nosotros como creyentes estamos llamados a ponerle la mejor actitud a nuestro día a día. Oye, tal vez el año pasado, tal vez el mes pasado, la semana pasada, el día pasado, tal vez no fue el mejor, pero tú y yo estamos llamados a transformar eso. ¿Y cómo se empieza a transformar esas realidades de dificultad, esas realidades de tristeza? Precisamente con una actitud positiva. Por eso, qué bueno que en este día tú tengas el firme propósito de ser feliz, a pesar de las dificultades, porque recuerda que la felicidad no es ausencia de problemas. Recuerda que la felicidad no te va a exonerar de esas dificultades que hacen parte del día a día. Pero sí, yo te aseguro que va a darle un toque distinto a las realidades, a las experiencias que tengas a lo largo de esta jornada. Ten una actitud positiva y vas a empezar a ver el cambio en tu vida. Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!